Es un actor que siento que todavía está muy desaprovechado, como que todavía no le han dado la atención que podría tener. La presión de destacar, la presión de que te intimida tu compañero. Tu reflector se multiplicó con el teniente Harina. En realidad solamente ha tenido como un nequito. Es de esos actores que llevan muchos años trabajando, pero solamente ha tenido como cinco segundos de fama. El estereotipo que mencionas, pues sí, me pegó. Toda la discriminación, racismo, estereotipos de la industria que me sucedieron. Él y los demás que conforman el equipo de Bagdur son personas muy preparadas, las cuales sin duda le batallaron para poder alcanzar lo que han logrado. Yo cuando empecé daba funciones de teatro para escuelas en los patios de las escuelas, anunciando una marca de clon. Un sketch puede darte la exposición, el talento uno lo puede tener. Yo soy el dueño de la marca, yo soy comercial, yo lo invité. Siento que Memo está un poquito subido y todo. Empezaste a hacer teatro aquí en Paireña, ¿no? Empezaste a hacer, yo te recuerdo como Gastón en La Bella y la Bestia, ¿no? Y como el Grinch. Eso fue en la escuela, en la primaria, en sexto de primaria, para el Festival del Día de las Madres. Eso era playback, nadie cantaba ahí. O sea, trabajar profesionalmente, pues, como autor en cine, teatro. En cine eran como participaciones pequeñas. En sexto salió esa convocatoria para hacer casting para La Bella y la Bestia. Yo no canto, nunca he cantado, pero la hice y sí, hice Gastón. Tú querías ser futbolista realmente. Ese era mi sueño, ser futbolista de primera división, estar en la selección, ir al Mundial. Gente de aquí en la escuela me decía que no lo hiciera, que estudiara otra cosa como algo que quizá dejara dinero. No sé si hubiese una puerta para mí que digo, ah, aquí sí que pollo. Yo quería ser teatro, yo quería ser actor y lo decido así. Algo descubrí ahí que me enamoró. Para ti la pasión fue un sueño, algunas. Sí, todavía, todavía no. Un casting que aparte duró como un par de años, fíjate, un poquito más. Ah, sí. En lo que fui al primer casting, luego pasó tiempo, nos volvieron a hablar, se hizo un piloto hasta que ya se hizo Backdoor como tal. Luego ya de las artes, a la escuela grande. El día que empezaron a aventar el sketch de manera viral, me habló Televisa. La gente me empezó a ubicar por comedia, pues ahora por esto. Y yo empecé haciendo teatro, haciendo dramas. Y ahora que me buscan, como que un poquito digo, Nel, porque cuando yo fui, me trataron mal. Como que te ponen estereotipo. Y por el mero hecho de cumplir como un estereotipo, ya se creen que tienen la capacidad o la potestad de tratarte de una manera u otra. Yo cuando iba a trabajar en Televisa Tegasteca, si no era de El Mecánico 2. O sea, ¿para qué estoy formándome como actor? Si voy a terminar haciendo eso, por cómo soy físicamente. Y afortunadamente, hubo además confianza en el trabajo y en el talento. Jugaba a actuar yo solo. O sea, imaginar situaciones. Que se moría la niña que me gustaba de la secundaria en mis brazos. O sea, o que metía gol en campo de fútbol de la escuela y se lo dedicaba y actuaba como se lo iba. Pero en mi cuarto, así. Hubo creadores, pues, directores, productores, directoras. Que vi, o sea, incluso que me dijeron Tu sketch, la verdad, no es que me dé risa, no lo disfruté tanto. Pero veo tu trabajo. Por eso me han caído las películas que he terminado ahorita. Y ya estoy protagonizando cine. ¿En qué punto de tu carrera estás con ese fenómeno que has vivido? Que una comedia romántica, que yo sea el... No sé si el galán de la comedia romántica. Pero sí el lead de la comedia romántica. Algo estamos ganando. O sea, es el resultado de un trabajo actoral que me va a sentir muy orgulloso. Es bonito que la gente lo reconozca y que se haya divertido. Un moreno mexicano normal, sin obedecer a los estereotipos de belleza, está protagonizando una comedia romántica, está chingón. ¿Sí es posible alcanzar los sueños? O nada más son cosas de los cuentos de hadas que a veces nos pasan en la tele. Yo creo que sí, sí es posible. Y siempre y cuando los sueños sean algo que esté adentro, no afuera. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video